Fallece actriz de la serie The Crown. Estas son las noticias que debes saber hoy. El sistema de transporte colectivo Metro anunció que el tramo que abarca Pantitlana y Isabela Católica solo aceptará tarjetas de movilidad de ahora en adelante. Un choque de trenes en Bangladesh dejó a 100 personas heridas y 17 fallecidas. Autoridades temen que el número de muertes aumente. La cantante Noelia habló en entrevistas sobre los abusos que vivió por parte del productor Carlos Topi y mencionó que Ricardo Montaner fue testigo pero nunca hizo nada. Muere la actriz Hayden Wynn a los 66 años de edad reconocida por sus papeles como Camila en The Windstores y Susan Jussi en The Crown, informó para el Heraldo de México Jimena Bonani.